El Ministerio de Salud dio a conocer este jueves que se reporta un nuevo caso sospechoso por miasis de gusano barrenador en humanos. Según detallaron las autoridades el paciente de Santana, pero también dieron a conocer que este es el quinto caso en el país, de los cuales tres son de la zona sur del país. A la fecha, el Ministerio de Salud registra cinco pacientes confirmados por miasis de gusano barrenador en humanos, procedentes de Cotobrus, Golfito y Corredores de Punta Arenas y de la zona de Los Chiles en Alajuela. La aparición del primer caso confirmado en el país fue a un canino el 14 de julio de 2023 en Paso Canoas, en Corredores. Y la presencia de nuevos casos confirmados en animales es que el 7 de febrero de este 2024 se dio el decreto para declarar emergencia nacional sanitaria epidémica para el control y erradicación de la enfermedad de gusano barrenador. Mientras que el 26 de abril de este año, Salud dio a conocer el primer caso a humanos, a un hombre de Altamira de Pavones, quien visitó el hospital de Ciudad Neili por una molestia después de sufrir una caída. La miasis por gusano barrenador en humanos es una enfermedad parasitaria causada por la fase de larva o gusano de la mosca. Las larvas infestan la parte más profunda de los tejidos vivos, como la piel, las cavidades, como ocular, olar, nasal, genital y otras, provocando también lesiones graves, la pérdida de la función del órgano parasitado y la muerte en casos más severos de la enfermedad. Los síntomas incluyen la presencia de una protuberancia olorosa en la piel que puede secretar líquido. A medida que la larva crece, puede ser visible bajo la piel y a menudo se puede sentir moviéndose. El tratamiento generalmente implica la extracción quirúrgica de la larva, seguida de cuidados locales para prevenir la infección. Para el abordaje correcto de estos casos, el Ministerio de Salud, en conjunto con otras instituciones, elaboraron el alineamiento nacional para la vigilancia de hemiasis por gusano barrenador en humanos, el cual se encuentra publicado en la página del Ministerio de Salud y está disponible para la población.